Beneficios de la fresa La fresa no es solo una deliciosa fruta, sino también un alimento cargado de numerosos beneficios para la salud. Además de su poder de antioxidante, son conocidas sus capacidades antiinflamatorias y ponteciadoras de alud en general. La fresa es un fruto de color rojo que destaca por su aroma y sabor. Es un tipo de alimento que contiene una gran cantidad de nutrientes necesarios para el organismo, pero que a su vez aporta beneficios extras para la salud que sirven como sustitutos de fármacos o demás productos procesados. Es decir, lo que se conoce como superalimento. Beneficios de la fresa Ayudan a bajar de peso. Con apenas 30-35 calorías aproximadamente por cada 100 gramos, la fresa es una de las frutas menos calóricas que podemos encontrar. Reducen problemas cardiovasculares. Las antocianinas son las encargadas también de aportar a las fresas la capacidad para suprimir las respuestas inflamatorias del cuerpo. Esto produce se reduzca el nivel de colesterol y se evita el riesgo de sufrir hipertensión. Son un buen método hidratante. En los meses de calor estamos expuestos a una mayor deshidratación, por lo que aparte de beber el líquido suficiente, necesitamos refuerzo extra para el correcto transporte de nutrientes por nuestro cuerpo y un control regulador de la temperatura. Las frutas y verduras son un buen complemento debido a sus altos niveles de vitaminas y antioxidantes. En el caso de las fresas, su composición es agua en un 92%, liderando el ranking junto a la sandía. Además son ricas en vitaminas, antioxidantes, potasio y calcio, componentes que reafirman las propiedades hidratantes de la fresa. Te ponen de buen humor. Se ha demostrado que alimentos como las fresas o los arándanos contienen componentes como el ácido valproico o vitamina B1, la vitamina del ánimo, que ayudan a mejorar el humor en personas con trastorno bipolar o que sufren depresión. Mantienen la piel en buen estado las fresas, suponen un increíble remedio natural para una correcta protección e hidratación de la piel. Siendo un alimento que florece en los meses veraniegos, sirve como alternativa a productos farmacéuticos como las cremas o mascarillas, obteniéndose el mismo resultado. Su consumo nos ayuda a exfoliar, blanquear y suavizar la piel, protegernos de los rayos uva del sol, eliminar el acné, manchas y pecas o reducir malos signos de la cara como son las ojeras. Nos ayuda a lucir un pelo radiante. El cabello también se beneficia de las fresas gracias a su alto contenido en omega, 3, magnesio y cobre. Conseguir un pelo sedoso y brillante, reducir la caspa o proteger los folículos pilosos son algunos de los efectos positivos que se pueden adquirir con el consumo de fresas. Además, al componerse las fresas de ácido fólico y vitamina B5 y B6, prevenimos la caída o adelgazamiento del cabello. Previene resfriados. Si eres propenso a resfriados o a padecer gripe debido a que tu sistema inmunitario es débil, es recomendable seguir unos hábitos saludables para garantizar que tus defensas puedan cumplir su función. Los frutos rojos, como las fresas, tienen una gran capacidad bactericida gracias a que son ricos en vitamina C. Así pues, las fresas son un alimento ideal para sanar este tipo de males. Eso sí, se requiere consumir una alta cantidad para que se note su efectividad. Contienen muchas vitaminas. Ya sabemos de la importancia de las vitaminas y minerales para mantener en buen estado el organismo. Un aporte de vitaminas adecuado ayuda a tener una buena coagulación, defensas sanas, estabilización de las hormonas femeninas o un correcto crecimiento óseo. Si quieres conseguir una buena fuente de vitaminas, come fresas y adquirirás vitamina C, B y en grandes cantidades y vitaminas A, D, E y K y folato en menor medida. Combaten el estreñimiento. Cuando el intestino no puede digerir los alimentos de forma natural, supone un problema grave, ocasionando dolores estomacales o sensación de hinchazón. Para ello, la solución natural más aconsejable es la toma de fibra. Vallas como las moras, frambuesas o fresas son muy ricas en fibra. Es aconsejable consumirlas junto a un buen tazón de cereales, ya que juntos forman un buen equipo para disfrutar de un buen tránsito intestinal. Son un antiinflamatorio natural. Frutas dulces como las cerezas, frambuesas, uvas o fresas, contienen una considerable cantidad de vitaminas C, minerales, antioxidantes y otros nutrientes que ayudan a reducir la inflamación. Son un antiinflamatorio natural.